¡Muy buenas noches amigos televidentes de Iberoamérica Televisión! Es un verdadero placer esta noche presentarles a todos ustedes un programa muy especial donde podremos contar con la presencia de todo el equipo humano que conforma Iberoamérica Televisión y Radioactiva Europa que por supuesto trabajan día a día para hacer llegar a ustedes programas de muy alta calidad un informativo que los mantiene día a día al tanto de todas las noticias ocurridas a nivel de todo el mundo. En tan solo minutos vamos a conocer parte de lo que nos van a presentar todas estas personas que van a tan solo minutos van a celebrar la llegada de la Navidad. Y ya empieza a llegar parte de la familia de Iberoamérica Televisión. Ya se está acercando una pieza fundamental e importante para este canal. Hola Fernando. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido Fernando y su esposo. Fernando, preséntale por favor ante todos. Bueno, estoy acompañado de mi esposa Nazaret Jordán y bueno, es una satisfacción estar en esta noche junto a todos los compañeros de Iberoamérica Televisión. Fernando, cuéntanos un poco de cómo te sientes y cómo es parte de tu trabajo detrás de las cámaras que aunque estás detrás de las cámaras y posiblemente no que observen es fundamental e interesante. Bueno, sí, en realidad estoy a cargo de todo lo que es la parte de postproducción y la realización en el canal. Y bueno, sí, es totalmente interesante porque tenemos que proyectar algo de nuestro sentimiento, nuestro sentimiento latino para toda la gente que comparte con nosotros, la gente española, la gente europea que comparte junto a nosotros en España. Es así, un mensaje entonces a todos ellos para que se queden con nosotros disfrutando de todo lo bueno que les vamos a presentar dentro de poco. Bueno, a toda la gente que nos ve a través de Iberoamérica Televisión, pues simplemente invitarles a que continúen con nosotros, que tenemos mucho para mostrarles a las diferentes culturas de Sudamérica y por qué no también a las diferentes culturas de Europa y de otros inmigrantes que se encuentran en España. Amigos, esto tan solo es una parte porque ahora viene parte de nuestro talento joven, nuestro talento deportivo, ellos que día a día, todas las tardes, pues les hace llegar esas informaciones deportivas que recorren todo el mundo. Bienvenidos chicos, ¿qué tal? Ay, muchas gracias Vanessa y claro, aquí en la cena de Navidad compartiendo con todos nuestros compañeros, con todo el personal, qué rico estar aquí, además que es un momento de integración para todos, conocernos un poco más, compartir esta Navidad que es tan linda. Es así Osvaldo, bienvenidos a esta celebración navideña, cuéntales a todos, parte de esa preparación de tribuna deportiva que hacen ustedes día a día. Bueno, con mucho gusto trabajamos para la gente, informándole todo lo que tiene que ver con el deporte, más que nada con el fútbol, porque somos futboleros y lo que más les gusta a la gente y pues esperamos que el próximo año tengamos mucha audiencia y siga el programa para adelante y todo siga funcionando muy, muy bien y además que trabajamos con mucha alegría. Están muy guapas las dos, las felicito y has visto cómo está de seria mi compañera, pero en el programa ya ves que es un poco más alegre, más que estamos apenas entrando en calor, ¿no? Es así, aparte que es muy divertido ver a una chica, que no es normal verla, no es muy común observarla comentando de deporte, y a un chico pues que tienen siempre esos datos importantes que darles a todos. Claro que sí, pues ser mujer es un poco difícil en todo el mundo del fútbol, pero bueno, ahí vamos preparándonos para todos los televidentes que nos escuchan, para todos los que nos ven por Tribunal Deportivo. Sí, bueno chicos, bienvenidos y que lo pasen muy bien. Aquí está Carlos Maita y Alicia, que son más que especiales, ellos forman parte de esa cabeza de la familia de Iberoamérica Televisión. Buenas noches, Maita, bienvenido. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todos, qué bonito esto, qué guapa estás como siempre, Vanessa. Cuéntanos cómo se sienten esta noche, primero vamos a comenzar con Maita, cuéntales a todos parte de tu trabajo que realices. Bueno, mi trabajo es todo lo que es la parte de producción musical de Iberoamérica Televisión y de Radioactiva Europa 103.7 FM, y todo lo que es la parte de sonido, todo lo que escuchan a través de la radio y a través del canal de televisión, tengo que ver yo un poquito en eso. Es así, es verdad, es el que siempre se encarga de hacernos levantar la voz y de indicarles a todos ustedes ese sonido especial que deben escuchar. Por su parte, Alicia, la guapísima Alicia que están observando, ella es la que siempre nos recibe con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Es esa que todas las mañanas nos da esa alegría de verlos y de llegar al canal. Alicia, cuéntanos entonces un poco a todos ellos de cómo nos consientes. Bueno, bueno, yo pues les consiento a todos porque realmente son unas grandes personas, son un grupo magnífico de profesionales y pues nada, que cada vez estamos aquí a la orden y todo esto es con mucho cariño para todos ustedes. Chicos, aprovechen la oportunidad entonces para invitarlos a todos a que sigan sintonizando nuestra televisión. Por supuesto que sí, invitarles a todos que sigan la sintonía de Iberoamérica Televisión, ya que es el primer canal latino hecho para ti y que está hecho con mucho, mucho cariño de parte de todo este gran equipo de profesionales. Y la parte de audio, ahora los invita a la radio. Bueno, a la parte que me toca a mí, bueno, de la radio está la orden, sigan escuchando Radioactivo Europa 103.7 FM, vean Iberoamérica Televisión, que es una televisión hecha aquí, hecha aquí, con gente de aquí, para todos ustedes con muchísimo cariño y con mucha humildad. Ya, continúa llegando parte de nuestro, todo ese talento que día a día hace que todos ustedes vean programas divertidos y atractivos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, estamos encantados de poder participar y ser parte de Iberoamérica Televisión. ¿Vienes acompañada? Sí, de mi esposa, sí. Qué bueno, Álvaro, cuéntanos un poco sobre tu trabajo. Bueno, nos estamos dedicando más que nada a mostrar el folclore, la cultura, la identidad cultural que todos los países de Latinoamérica tenemos y pues Iberoamérica Televisión nos ha dado una ventana que nos permite mostrar lo mejor de lo nuestro. Que el propósito de ellos es como el fuerte, ¿verdad?, que tenemos aquí en la televisora. Eso es. ¿Una invitación entonces a todos para que observen tu programa? Bueno, pues invitarles a ver el programa en rojo, amarillo y verde los sábados a partir de las 2 de la tarde hasta las 4. 120 minutos de cultura, folclore, baile, danza con lo mejor de nuestra Latinoamérica, de nuestros hermanos hispanohablantes. Y que para este 2012 seguramente viene recargado. Tenemos todas las pilas puestas, esperemos Dios mediante llegar al corazón de todos, de todo nuestro público. Muy bien, bueno, buenas noches, bienvenidos y disfruten. Bien, amigos, continuamos entonces recibiendo parte de la familia de Iberoamérica Televisión y de Radioactiva Europa, que día a día trabajan loablemente para hacerle llegar a ustedes una programación esa que siempre nos mantiene informados y disfrutando de una atractiva televisión. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Bueno, coméntenos, háblales con todas las personas un poco de tu trabajo. Bueno, un poco de mi trabajo, soy parte de la Fundación Milagro de Vivir, de la dirección de Iberoamérica Televisión, y nada, a disfrutar un poquito. Es importante que hablemos de eso, una fundación que se ha encargado durante todo el año a realizar conciertos, a realizar parte de recolección de juguetes, ropas, para todas esas personas que necesitan ayuda de parte de ustedes. Son actividades que hacemos nosotros precisamente para ayudar a todo el conglomerado latinoamericano. Ha consistido en algunas reuniones tales como la fiesta del 30 de octubre, donde tuvimos más de 600 personas, 300 niños. Ahora hicimos una el domingo pasado en Alcoy, donde tuvimos unas 300 personas igual. Y como decías tú, hemos recolectado diferentes fondos, hemos recolectado ropas, libros, hemos ayudado a mucha gente. Y la idea del próximo año es lo mismo, seguir ayudándolos. Y tenemos, estamos organizando un programa bandera para ello. Es importante. ¿Y las personas que te están observando, de qué forma podrían ayudar? Necesitamos muchos voluntarios para la fundación. Muchísimos voluntarios para la fundación. ¿En qué sentido? Necesitamos gente que nos ayude, darnos un poco de ideas. Lo primero que queremos hacer es un centro de estudios. Un centro de estudios para que para todas, lo principal de nosotros es las mujeres cabezas de familia. Entonces queremos ayudarles para hacer un centro de formación, para ayudarles a darles cursos, para que ellas se capaciten y tengan una mejor oportunidad y un trabajo diferente. Bien, muchas gracias entonces. Bienvenidos y que disfrutes de la noche. Gracias. Muy amable. Eso es importante decirles, amigos, que también esta televisora y la emisora forman parte de una fundación que día a día se encarga de trabajar por todas esas personas necesitadas, tal como ya lo comentó. Y continuamos recibiendo al talento joven, el talento que cada día los hace reír, porque particularmente él, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Gracias. Cuéntanos un poco sobre el trabajo que realizas a diario. El trabajo, bueno, yo creo que la radio no está solamente musicalmente hablando, sino que también se debe de informar. Mi trabajo pues lleva ya año y medio, haciendo la dirección del programa Buenos Días Sintonía. Trabajamos con un equipo al completo, pues con algunos compañeros. Pero bien, bien, tranquilo. Todos los días hay que trabajar. Hay que trabajar y mucho además. El noticiero es algo que se tiene que planificar en casa, en la radio. No son las seis horas, son siete u ocho horas, pero bien, bien, bien. ¿Un mensaje que le darías a todas esas personas que te escuchan? ¿Un saludo especial? Uy, el saludo, pues nada, que en esta fecha pasen genial. En familia, los rencores a un lado. Y que sigan escuchando a Radioactiva Europa y viendo Iberoamérica Televisión, por supuesto. Es así, bueno, buenas noches y que sean bienvenidos y que disfruten de esta noche. Adelante. Bueno, amigos, con esto vamos a hacer nuevamente una pausa, pero por supuesto, Iberoamérica Televisión tiene una programación preparada y lista para todos ustedes para que disfruten de ella. Ya volvemos. Iberoamérica Televisión tiene una programación preparada y lista para que disfruten de ella. Al principio del año yo estaba muy contento y lleno de emoción, pero vino un fenómeno extraño que a mi vida le dio un apagón. Yo tenía un sueldito muy bueno y de pronto todo se dañó. Esa cosa que le llaman crisis me dio un golpe y casi me noqueó. Y aunque Juanita no venga yo voy a gozar, si yo creo que bueno Juanita no, no viene. Ay, si creíste que yo no volví, te equivocas y yo estoy aquí. Traigo mi maleta vacía, pero estoy en mi tierra feliz. Allá afuera está dura la cosa, creí que llegaba a mi fin. Pero Dios, aunque a ti te la horca navidad, me la paso aquí. Porque yo las navidades no las paso fuera de mi gente y mi familia y mi amada tierra. A pasar las navidades vine de muy lejos y no quiero hablar de crisis, déjalo pa' enero. No me vengas con lamentos y con caballos. Pues pa' mi las navidades son para gozar. Yo te quiero y te respeto, pero soy sincero. Si me vas a hablar de crisis, déjalo pa' enero. Eso que le llaman crisis, yo no quiero nada. Porque llegaron las pahuas, llegó Navidad. Yo te toco la tambora o toco el pandero. No de crisis, no me hable, déjalo pa' enero. Ay, si ventura, hay que decir que deje. Eso pa' enero. Ay, así es, Billy. O después, va pa' allá. El mundo tiene problemas, es la realidad. Pero para mí diciembre es para gozar. Sé que hay muchas situaciones, yo sé que la tienes. Pero deja esos lamentos pa'l año que viene. Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad. Y a gozarme completita esta Navidad. Y me puse una coraza de hierro y de acero. Pa' no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero. ¡Ni! ¡Muy! 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 ¡ tryin! ¡Ventura! ¡Ahí hablo! ¡Atenero! ¡Febrero! ¡O marzo! Tuve crisis, no duela yo entero Si te debo, habla yo entero Mándame un mail Tuve crisis, no duela yo entero Si te debo, habla yo entero Chateamos Pues ya ni chateo Feitura Dime, Mili Abajo, abajo Arriba, arriba Tuve crisis, no duela yo entero Si te debo, habla yo entero Yo no abro un mail hasta enero Tuve crisis, no duela yo entero Y que no venga el culturero Si te debo, habla yo entero Que que venga, traque a rey Si puede Esto es Palabra Y que no venga, traque a rey Y que no venga, traque a rey Yo no abro un mail hasta enero Si te debo, habla yo entero ¡Gracias!